¿Qué significa trabajar doble para ganarse su lugar? Por eso también decía, ha sido duro, pero qué placentero a la vez, ¿no? Porque si una vez estás dispuesta de confrontar esos retos, entras como todo. Y por ejemplo, trabajar en México, que es un país muy difícil en cuanto apoyo al cine, ¿qué significó para usted todo este camino? ¿Por qué fue tan difícil? Porque no había dinero. Y las expectativas de esos directores eran muy grandes. Y poder dar lo que se espera con muy poco dinero es como partirse en mil pedazos. Y uno lo sufre, pero también cuando está el resultado dice, oh, qué maravilla, se hizo. Pero sí es un proceso un poco espinoso. Y por ejemplo, con todas estas dificultades, ¿en qué se inspira usted? ¿Qué es lo que más le inspira o cuando se encuentra con un problema, qué es lo que le ayuda a inspirarse y salir adelante? En hacer un excelente trabajo. O sea, busco los recursos por donde puedo, como puedo. Casi iba a decir cortándome las venas, pero no. Sí, ese placer de también lograr dar con la propia visión que se va formando. Y por supuesto, darle ese gusto al director porque ya me comprometí con él. Y para usted, ¿cuál es la principal problemática de ser mujer en el cine? Que no se cuentan historias sobre mujeres, que las mujeres no cuentan historias. ¿Cuál es como su perspectiva del problema? Mira, yo la verdad, yo la verdad, te digo, creo que he tenido que trabajar doble para hacerme mi lugar. Y sin embargo, siempre me he sentido aceptada en México y afuera. Super. Pues muchísimas gracias. Eso es todo. Esto es Parivero 99. Yo soy Pat Castanón. Nos vemos en el cine y estoy con Brigitte Broch. Un saludo para ver a la noche. Saludos 90.9.